Hay algo que sí no me ha gustado y es que cuando uno viene a este tipo de tours hay algo que no le dice Pero tío Fran viene aquí subiendo la Laguna Humantay a pie representando el poder latino chicos Miren que si hay algo que le va a parecer curioso en su camino hacia la Laguna Humantay Pues son estos montículos de piedras que ven aquí, que ven aquí, que también ven por allá Incluso hay pequeñitos como este, hay grandes como aquellos que ven al fondo Chicos estamos arrancando una aventura nueva aquí con uno de estos palos para escalar montañas Y es que les cuento que hoy nos hemos venido a conocer una de las lagunas más bellas de todo el Perú Tío Fran, ¿por qué ya vas con la lengua de de fuera? ¿por qué ya vas cansado? Pues porque hoy vamos a un lugar que requiere una condición física 10 de 10 ¿Tenemos esa condición? No, pero aún así vamos a ir a hacer esta caminata Nos hemos venido a conocer la Laguna Humantay Una laguna de color turquesa que llama la atención de turistas nacionales e internacionales Como siempre en estas aventuras cansaditas me ando haciendo barra Sofi, ¿cómo te sentís ahorita? Los primeros 10 minutos, ¿tranquilo más? Un poco, tranquilo No, si se siente... Se siente como una presión Sí, es cuanto que bueno, este tour lo comenzamos tempranito A las 4 de la mañana pasan por vos a tu hospedaje Ya después te llevan en busito a una zona que se llama Mollepata Ahí se tardan en llegar una hora, una hora y media y tienen el almuerzo Pueden echarse algunas frutillas para agarrar energía Ya después recorren una hora, una hora y media aproximadamente Hasta llegar a esta zona donde ven todos estos buses de tours Que se llama Zora y Pampa Aquí estamos ahorita a 3.800 metros sobre el nivel del mar Conforme vayamos subiendo hasta el lago Humantai Vamos a llegar a una altura final de 4.600 metros ¿Lo lograremos? Pues, aunque no lo logremos, tenemos que hacerlo Porque si no, no va a salir este video Así que démosle O sea, si lo vamos a lograr Cabalitos, a la fuerza ¿Qué onda, pichos? Al llegar a la zona de Zora y Pampa Le dan unos 10-15 minutos para que se preparen Por si quieren ir al baño, pues lo pueden hacer Tiene un costo de un sol Por aquí hay unas tienditas que venden agua Unas tienditas que venden sombreritos, suéteres Y bueno, básicamente todos los turistas entran por esta zona Que ven ahorita en pantalla Y quizás como primera impresión Lo que más me ha dejado realmente admirado Es el nevado que se ve al fondo Así que no hombre, no se diga más Porque esta aventura la tenemos que culminar amigos ¡Démosle! Miren, ahorita vamos en el trayecto Que hay como una especie de mercadito también Este lo encuentran unos 10 minutos después de empezar la aventura Aquí pueden igual comprar agüita Comprar algún energizante para aguantar Pero miren, qué belleza tenemos estos nevados Me han dejado realmente enamorado del Perú, chicos Este que ven acá se llama Nevado Humantay Cuando vengan acá seguramente van a tener una vista similar Y este que ven aquí se llama Nevado Salcantay Sofi, les miro que va a mil por hora No me está esperando ¡Dios mío! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Miren chicos, unos caballitos Para los que sientan que no van a llegar al final de la caminata a pie Pues tienen la opción de irse en un caballito Aquí les voy a estar dejando en la parte de abajo el precio Porque bueno, si vienen así un poquito con asma O si no son muy buenos para caminar O bueno, o si simplemente quieren llegar más rápido Pues pueden optar por ese medio de transporte Y miren que realmente esta caminata no es tan larga Realmente no es que sea una distancia súper exagerada Porque solamente son 5 kilómetros Lo diferente a otros lugares es Uno, el factor de la altura Porque les cuento que estamos entre los 4.000 a 5.000 metros Sobre el nivel del mar Y el terreno Es una pendiente inclinada hasta allá arriba Que bueno, te gasta cualquiera Ahorita vamos con el mayor de los ánimos Positivismo Ah, que sí Con un montón de cagadas de caballo en el camino Así que cuidadito No vayan a pisar en alguna Porque se van a llevar un perfume gratuito Hasta allá arriba Miren, algo que sí me he fijado en esta caminata Es que quizás unos 100 turistas al día Agarran los caballitos Quizás no tienen la condición física O no les gusta caminar tanto Pero sí me he fijado más que todo Que son personas que vienen de países como Asia Como Estados Unidos Pero tío Fran viene aquí Subiendo la laguna o mantalla a pie Representando el poder latino, chicos Cómo no ir disfrutando esta bella caminata El sonido del río se escucha aquí Pasar a la par de cada uno Y pues esta bella vista increíble A estos nevados peruanos Una escena sin duda de película Miren chicos Que al final de una horita de caminata Valió la pena Hemos llegado Miren que si hay algo que les va a parecer curioso En su camino hacia la laguna o mantalla Pues son estos montículos de piedras Que ven aquí Que ven aquí Que también ven por allá Incluso hay pequeñitos como este Hay grandes como aquellos que ven al fondo Y estos se llaman apachetas Y pues las apachetas Básicamente son montículos de piedra Una piedra sobre otra Y es que esta es una costumbre Entre la cultura andina Esto se hace en representación De una ofrenda Que se le hace a la pachamama Así que si se preguntan Por qué hay un montón de piedras Una sobre otra en la laguna o mantalla Y pues cada persona Ha hecho una ofrenda Pues simplemente por venir a ver Miren Esta increíble belleza Oficialmente ya llegamos chicos Estamos realmente cansados Sofi casi se me desmaya Casi la tengo que bajar La tengo que bajar en una camilla Estamos molidos Pero Miren El mal de altura Si es real Es real No es un mito No es un mito Si es real ¿Valió la pena? Si valió la pena Está muy bonito Pero miren Ahorita estamos en esta zona Donde están la mayoría de turistas Están tomándose la foto Así que creo que Sofi y yo vamos a hacer aún El último esfuerzo Para subir un poco más allá Y pues tomarnos la foto Y que la laguna o mantalla Se vea completa Así que No se digno suerte Miren Miren aquí les muestro Claramente como es una pacheta Esta está bastante bonita Está bastante grande Sofi yo creo que vamos a dejarla de nosotros Pero Vamos a buscar el lugar correcto Así que para los que aún no me habían entendido Que era una pacheta Pues es básicamente algo así Y bueno chicos Que estar aquí Es realmente un espectáculo de la naturaleza Una vista increíble Pero vamos con el primer dato informativo Para los que se preguntan Donde se encuentra la laguna o mantalla Pues tenemos la laguna o mantalla Que es esta que ven aquí De color turquesa Y este es el nevado o mantalla Y para los que se preguntan Por qué esta agua tiene color turquesa Pues es básicamente Cuando la luz refleja en el agua Y por los minerales que hay en el fondo de la laguna Pues la combinación de estas dos cosas Hacen que la luz Se refleje de este color turquesa Miren que ahorita voy a subir un poquito más arriba Para darles otro dato más informativo Y para tomarme la foto de la miniatura Para el recuerdo Porque si no No me voy de aquí Así que démosle Y miren que encontramos el spot Perfecto para tomarnos la respectiva foto Custó bastante llegar Aunque Uy Estargo Estargo repeloso chicos Y aprovechando que tengo esta posición privilegiada Les quiero comentar Algo realmente importantísimo La laguna o mantalla Para las personas que viven cerca de la zona Es un lugar bastante sagrado Si se fijan bien Ahorita no hay nadie bañándose En la laguna Ya que está estrictamente prohibido Porque los riachuelos que salen de la laguna o mantalla Pues son los que van alimentando Y son los que le van dando el agua potable A todas las personas que viven Pues bajando la montaña Un dato bastante curioso Y que seguramente muchos se preguntaban ¿Por qué nadie se baña en la laguna o mantalla? Pues porque la consideran Un regalo de la Pachamama Que viene también de los apos Que para los que se preguntan Los apos son como deidades Son como dioses Y para las personas que viven cerca Son las montañas Entonces la laguna o mantalla Vendría siendo un regalo de la montaña Y pues esto es lo que le da vida A todas las personas que viven En toda esta zona Como un dato que muy pocos conocen de este lugar Es el significado de Umantai Umantai significa Cabeza de los dioses Y es aquí donde se le da origen A una bonita leyenda De cómo es que se originó la laguna o mantalla Y pues bueno Aquí se la voy a contar Básicamente cuenta que Habían dos hermanos Que se llamaban Aosangate y Salcantay Y pues cada uno tenía que ir A lugares lejanos A conseguir alimento Para saciar Y terminar con la hambruna De su pueblo Que era Cusco Aosangate viajó al sur Y pues logró conseguir el alimento Para mandarlo a su pueblo Y también Salcantay Logró conseguir alimento Solo que este tuvo un poco más de suerte Porque también encontró Al amor de su vida La diosa Verónica Lo triste comienza Cuando los dos hermanos Tienen que regresar A su pueblo de origen Para terminar con la hambruna Este pueblo era Cusco Y pues ellos No querían Regresarse del todo Es por eso que terminan Convirtiéndose en nevados Lo que hoy conocemos Como el nevado Salcantay Y el nevado Aosangate Y pues la laguna Omantay Se forma del llanto de Salcantay Que bueno Al convertirse en nevado Pues no pudo ver a su amada La diosa Verónica Nunca más Así que Básicamente La laguna Omantay Son lágrimas Del nevado Salcantay Miren que antes de irnos Vamos a hacer nuestra respectiva Apacheta Vamos a dejar aquí La ofrenda a la Pachamama Miren que Me estoy saltando la puerta Solo para hacer esto Así que Así como por tamaño Esta creo que la ponemos aquí Al final Solo tenemos que poner Una más chiquitita Una más chiquita No hay Es que si ustedes son peruanos Y nunca han hecho esto Tienen que hacerlo Falta una más chiquita Pongamos Sí, mira esta Es que esta está mala Espérate Aquí les voy a dejar la foto De recuerdito ¡Suscríbete al canal! Y bueno Y sí chicos No sé ni cómo logramos Esta hazaña De subir hasta la laguna Omantay Una experiencia bonita Pero creo que solo la haría Una vez en la vida Realmente cansado Gasté todas mis energías ¿Vos qué opinas? Es muy cansada Es bastante cansada La caminata Y por más Que uno venga preparado Bueno quizás depende De cada persona Sí, andré a ver Yo sí la sentí Bastante cansada Igual Como recompensa Después de todo ese cansancio Sí, pueden ver Pues la belleza de la naturaleza La belleza de la naturaleza Dice el dicho Que todo lo bonito Cuesta O sea Primero uno va El trayecto difícil Y después tienen la recompensa Así como cuando conquisté A la Sofi Un trayecto difícil Pero al final Me llevé a este bombón Hay algo que sí no me ha gustado Y es que cuando uno viene A este tipo de tours Hay algo que no le dicen Y es que bueno Si salen temprano Salen a las 4 de la mañana 5 de la mañana Llegan aquí como eso De las 9, 10 No, como a las 7 El desayuno Más o menos No, pero aquí Desde donde comienza el trekking Sí, como a las 9, 10 Y te dicen que solo tienes Como una hora y media Dos horas Para llegar hasta la laguna ¿Y qué pasa si viene alguien Que no tiene la condición tan buena? Aunque bueno Eso sí Como recomendaciones Es de tener una buena condición física Pero por ejemplo Nosotros tuvimos que agilizar el paso Porque nos dijeron que Llevamos un poquito lento Y solo íbamos a tener 10 minutos Para tomarnos fotos Unos videitos Y realmente es un tiempo Bastante corto Y siento que si uno paga Tanto dinero Pues lo ideal Fuera que disfrutara Más tiempo Y eso no te lo dicen En la mayoría de los tours Que ofrecen Hacia la laguna Manta Y que realmente el tiempo En el que se está en la laguna Es un tiempo realmente corto Creo que si vas con el paso Bastante rápido Creo que es máximo 40, 50 minutos Y hay personas Que seguramente Quieren disfrutar más De la laguna Hasta hace un ratito Sentarse Comer algo Y siento que si es así Pues lo ideal Será contratar un tour privado Porque los que siento Que te llevan así Un poquito más a la carrera Como que son Yo me sentí en una parte Como que Como que era vaca Que me iban llevando Un poquito rápido Pero entiendo Que uno tiene que ir También al ritmo De las demás personas Entonces quizás Como otra opción Si quieren ir a su ritmo Quieren disfrutar Un poquito más la laguna Ir con más tiempo Pues mejor Ir en un tour privado Que me duele Una pierna Bueno chicos Terminamos esta aventura De la laguna de Humantai Una belleza Pero realmente Un sacrificio Para verla Creo que ya ni me quedan Palabras Porque estoy realmente Cansado Me voy a dormir ya Porque mañana me toca La montaña De los siete colores Así que No olviden dejar su like Por esta gran caminada Que dimos Para mostrarle Esta obra De la naturaleza De Diosito Realmente increíble Pero no me había sentido Tan cansado En mucho tiempo Así que Pero así ya me voy a dormir Y ya Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!